la herramienta del parche la vamos a utilizar para quitar imperfecciones en la imagen donde la vamos a encontrar aquí debajo de la herramienta pisa el corrector puntual el parche o el atajo de teclado es j está presente desde la versión cs3 en la parte superior tenemos las opciones de selección en parche vamos a elegir según el contenido en estructura vamos a elegir el valor de 7 que viene a ser el valor exacto de fusión y en color vamos a elegir el valor de 10 porque es la fusión máxima de color que tiene esta herramienta dependerá muchísimo de la imagen con la que vayas a trabajar para manipular estos valores que están aquí y esta opción que dice mostrar todas las capas al rato de crear una capa se va a activar aquí es donde vamos a ver el resultado de la manipulación de este trabajo con la capa activa lo que vas a hacer es esto mira clic y arrastras para crear una selección alrededor de esa ruga y vamos a elegir un valor exacto de iluminación que puede hacer en la parte superior porque tienes una luz que viene desde la parte superior clic y arrastrar vamos a poner control h para ocultar la selección vamos a ocultar el fondo para que veas efectivamente el resultado que se nos va a colocar aquí sobre la capa 1 vamos a hacer esto vamos a trabajar sobre la capa vamos a repetir otra vez el mismo resultado clic hacia arriba voy a trabajar en la parte inferior un poquito esto otra vez clic y arrastrar hacia arriba control h y vamos a ocultar el fondo para que veas que efectivamente ahí tenemos el resultado por cuestiones de tiempo voy a cortar el vídeo ahí sin embargo déjame decirte algo muy importante esta herramienta es súper efectiva cuando tienes este tipo de trabajos así mismo la puedes utilizar cuando tengas por ejemplo cables que retocar o imágenes antiguas la forma correcta para trabajar esta herramienta se encuentra aquí en el panel de control suscríbete a nuestro canal activa la campanita danos una manito arriba comparte esta información y te espero en el siguiente vídeo